¡Entren! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chis! ¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Erika y lo primero, sí, me he teñido el pelo. Si me seguís en mis redes sociales ya lo habréis visto porque lo publiqué en Instagram y la verdad es que ya echaba de menos volver al azul así que pues al final me he teñido. Y nada, respecto al vídeo, hoy os traigo un mini haul de una página web llamada Gearbest. No sé si la conoceréis, yo nunca he comprado allí pero sí que había oído hablar de ella. Es una página web que vende de todo pero principalmente vende electrónica, móviles, cargadores, fundas, cámaras, ordenadores... Bueno, creo que venden de todo y luego aparte también tienen una sección de ropa, de zapatos, de complementos... Vamos, es que venden de todo, tienen figuras también y cosas frikis. Se pusieron en contacto conmigo porque querían enviarme algunas cositas de ropa y entré a la página web a echar un vistazo y la verdad es que tenían cosas que me gustaban así que acepté. Yo lo que os voy a enseñar es todo, son ropa y complementos, no os voy a enseñar nada de electrónica pero eso que sepáis que también venden un montón de electrónica que yo es por lo que los conocía, o sea, yo no sabía que vendían también ropa. Ya os digo que son poquitas cosas, son cuatro contadas y la verdad es que estoy un poquito decepcionada con algunas pero bueno, en general están bastante bien. En cuanto al tiempo de envío, me ha tardado unas dos o tres semanas, es bastante pero bueno, es lo que suelen tardar estos paquetes que vienen de China, así que... Y nada, deciros que vais a tener los links de todo aquí abajo en la cajita de descripción, también el link de la página web así que si queréis, pues abrid la cajita de descripción que aquí lo tenéis todo. Ahora sí, voy a empezar a enseñaros las cuatro cosas. Primero voy a empezar por la que me ha decepcionado un poquito, que es esta sudadera de aquí. En cuanto a calidad, la verdad es que está súper bien, la tela es gruesa, dentro tiene el pelito este de aquí que abriga un montón. El problema es que, bueno, aparte de que el parche este que tiene aquí es una mierdecilla, ¿vale? Porque es que no es ni bordado ni pintado, es como un parche pero de papel, o sea, no sé, es un poco extraño esto de aquí. Aparte de eso, es que cuando la vi en la web, la verdad es que parecía una sudadera grande, que es lo que yo quería, una sudadera grande y ancha. Y miré las medidas y salía como que era grande, era bastante grande y la pedí por eso. Pero, pues como estáis viendo, es... Sí que es verdad que es bastante ancha pero es corta, o sea, es muy corto esto. Y yo quería una sudadera un poco más larga, o sea, es una sudadera normal. Así que no sé, probablemente la use para hacer deporte, para montar a caballo y si no, igual la corto por aquí porque es que lo que no me gusta es que esto se llama más estrecho. Entonces se estrecha aquí abajo en la cintura y me parece que queda feo. Lo siguiente es este jersey de aquí. Y con este también tengo sentimientos encontrados, no sé si me gusta o no me gusta. La verdad es que la tela es suave y es un poco gordito, es menos gordito que la sudadera pero es gordito. El problema es que dentro tiene... es así, ¿vale? O sea, a ver, lo voy a enseñar por aquí. Por dentro es así, tiene esta cosa negra, tiene un forro negro. ¿Qué pasa? Que se transparenta. Lo que se transparenta es el forro negro que tiene. Entonces hay un gran contraste entre este blanco de aquí y este blanco de aquí. O sea, son como dos blancos diferentes y me parece que eso queda pues un poco feo. La verdad no sé qué opinar de este jersey y ahora os pondré un clip de cómo me queda puesto. Dejadme abajo en los comentarios qué os parece. Igual con un pantalón negro puede quedar bien, no lo sé. Es que lo que sean dos blancos diferentes no me convence mucho. Pero bueno, eso, dejadme abajo en los comentarios qué os parece. Y ahora os voy a enseñar dos cosas con las que estoy encantada. Esta sí, estoy muy contenta. Lo primero es esta gorra de aquí. La verdad es que me encanta. O sea, me recuerda a un chicle. No sé, es que tiene color de chicle. Tanto el azul como el rosa son colores de chicle y me encanta. Cuando la pedí tenía el pelo de este color. Entonces me pareció que iba a quedar bien. Llevar la gorra del mismo tono que mi pelo. Ahora mi pelo está súper azul y es como que queda raro. Pero bueno, igualmente me gusta un montón. Es de muy buena calidad. Y lo que más me gusta es que está dura de aquí. ¿Vale? Tiene el cartoncillo este porque no me gustan nada. Las gorras que no tienen forma aquí me parece que son un poco amorfas. Y esta no, está muy bien. Está un poco aplastado pero bueno, esto ya metiéndole algo aquí ya recuperará la forma. Por último y lo que me ha gustado de todo lo que me han enviado es este cinturón de aquí. Tenía un montón de ganas de tener un cinturón con doble hebilla. Y lo vi en la web y aproveché a pedirlo. Y la verdad es que me encanta. O sea, es lo mejor de todo lo que me ha llegado. La calidad es súper buena. Y nada, es que ya lo estáis viendo. Es chulísimo y esto lo recomiendo muchísimo. O sea, si estáis buscando este cinturón os lo recomiendo porque estaba también muy bien de precio. Y merece la pena. Eso ha sido todo lo que me han enviado. Si ha habido algo que os ha gustado tenéis los links aquí abajo en la cajita de descripción. Así que echadle un vistazo. Y nada, dejadme abajo en los comentarios cuál ha sido lo que más ha gustado. Qué opináis de la sudadera y del jersey. Y nada, muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos el viernes con un nuevo vídeo. Adiós.